En esta receta vamos a necesitar una hurta de 2 kilos aproximadamente, si no tenemos hurta nos vale otro tipo de pescado de roca, también vamos a necesitar 2 patatas grandes o 1 kilo de patata, 5 tomates rojos maduros 1 kilo y medio, 2 cebollas, 3 pimentos verdes, 1 pimiento rojo, 1 diente de ajo, 2 hojas de laurel, medio vaso de vino fino de jerez o manzanilla, aceite, sal y pimienta Lo primero que vamos a hacer es colocar una cacerola llena de agua al fuego El agua está a punto de hervir, añadimos los tomates y los dejamos 2 minutos Pasados los 2 minutos, apartamos los tomates y le añadimos un poco de agua fría y los dejamos enfriar Cuando los tomates hayan enfriado le quitamos la piel y cortamos en trozos medianos A continuación colocamos una sartén grande en el fuego y cubrimos la base de aceite Mientras se calienta el aceite pelamos y cortamos en juliana el diente de ajo y las cebollas Cuando el aceite esté caliente añadimos la cebolla y el diente de ajo y esperamos a que se doren Ahora se limpian y se pelan los pimientos Añadimos los pimientos junto al sofrito Últimamente también añadimos las hojas de laurel, la pimienta, el vaso de vino y la sal Cuando se haya evaporado el alcohol añadimos los tomates Cuando se termina de hacer el sofrito, limpiamos las patatas, las pelamos y las cortamos en rodajas finas A continuación freímos un poco en aceite las patatas Antes de que la patata se haya terminado de hacer, la apartamos, escurrimos el aceite Las colocamos en una bandeja de horno Una vez terminado el sofrito, apagamos el fuego y retiramos las hojas de laurel Cuando se haya terminado de enfriar, lo colocamos sobre las patatas A continuación le hacemos dos cortes por cada cara del pescado y le añadimos sal Ponemos la hurta sobre el sofrito Lo ponemos en el horno aproximadamente durante 30 minutos El pescado está terminado de hacer, lo sacamos del horno y ya tenemos lista la receta ¡Gracias! ¡Gracias!